Trabajo en ASTEN, TENODIZA, desde el año 2016. En el día de hoy recibí este memorando, el cual dice que estoy suspendida por 90 días sin derecho a sueldo. 90 días sin derecho a sueldo con la situación que estamos atravesando del coronavirus. Una situación que es mundial. Esta pandemia y la empresa a la cual yo le he trabajado durante cuatro años me da la espalda. No solamente a mí, sino a muchísimos empleados que hay en esa empresa. Es muy triste porque en mi caso yo soy madre soltera y pago recibo de luz, de agua, pago casa, teléfono, internet, banco, préstamo de banco. Y aparte de eso, yo tengo que comer y tienen que comer mis hijos. ¿Y qué ustedes quieren que yo haga en 90 días? ¿Qué quieren que yo haga? Que salga a atracar, que me meta a los supermercados a atracar. Porque si yo simplemente me mantenía con el sueldo que ASTEN me ha dado y ya me lo quitaron. ¿Por qué mejor no me votaron, me desauxiliaron? Para yo con ese dinero que ellos me tenían que dar o me tienen que dar, yo mantener a mis hijos, por eso 90 días, hasta que pase esta pandemia. O mejor nos explican por qué nosotros no calificamos para los 8,500 pesos que el gobierno le va a dar a los empleados. También me interesa esa terrible noticia, que no calificamos para eso. Yo quiero una respuesta. Yo quiero que ustedes me ayuden y me compartan.